¡Oh, diablos! Puedes hacerte pasar por un tío. Eres un gran actor y yo un buen director. Juntos podemos hacer cualquier cosa. ¡Ay, Armand, ¿en serio? Absolutamente. Tenemos cinco horas. Primero, tienes que bajar tu dedo. Se subió otra vez. Muy bien, tu posura. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás loco! ¿Qué te sucede? Deja de gritarme. Te enseño a actuar como un hombre. No, está bien. Está bien. Está bien. Esto será una cena. Empecemos con los alimentos. Está bien. Ponle mostaza a ese pan tostado. No, la cuchara, no. No dejes manchas de mostaza, no. Toma tu cuchillo y untas. Los hombres untan. Los hombres. Sí. Eso es. Baja ese maldito dedo. Tus dedos deben ser de acero, ¿entiendes? Ya, deja de temblar. Brusco. El cuchillo, sujetalo bien. Con fuerza. ¡Por Dios! Ya rompí el pan. ¿Y qué? Solo recuerda no alterarte si eso sucede. No. Reacciona como hombre. Con calma. Tienes que decirte, Albert, rompiste el pan. ¿Y qué? No es el fin de tu vida. Inténtalo otra vez. Albert, rompiste el pan. ¿Y qué? Claro. No tengo que ponerme histérica. Solo tengo que recordar que siempre puedo tomar otro pan. Exactamente. Sí. Bien, veamos cómo caminas. ¿Con todo y pan? Eso no importa. Camina. Abajo. Muy bien. ¿Qué tal? Te daré una imagen. Es un cliché, pero es una imagen. John Wayne. Ay, no. Podríamos empezar con uno más fácil. Vamos, tú eres su fan. Tiene un estilo distintivo. Es muy fácil de imitar y él era un hombre de verdad. Inténtalo. Ahora baja del caballo y ve a buscar líos. Cuento que... Buenas, señora. ¿Te gustó? Creo que estás perfecto. No me había dado cuenta que Wayne caminaba así. No me había dado cuenta que 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 no me había dado cuenta